Bueno, Toni, a ver, tú habrás aprendido las artes estas de la lectura de las manos, porque ahí en la película se ve que echan la buena aventura, seguro que a ti te la han echado y tú habrás aprendido a echarla también. Sí, sí, la buena aventura, ¿cómo es esto? Es la palabra, sin palabra, no aventura, no tiene buena aventura, es solamente la palabra y la imagen de la mano. Me voy a leerla de buena aventura, ¡oh, qué bien! La línea del corazón está muy buena, muy clara, mi derecho. ¿Tienes suerte? Sí, tienes mucha suerte, mucha suerte. Sí, bueno, la cosa que puedo decir ahora es la... Sí, no, 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 es un problema. Tú tienes la línea del corazón muy directa. Es muy rara, muy rara, ¿sí no? Es muy rara, muy rara. Es una fortuna, una... Es una richés, es una richés, es una richés, es una richés, ¿sá? Si, con eso, hay algo que puede llegar. ¡Voá! Dame un duro, por favor. Dame un duro. ¡Ah, no, es un duro! ¡S'un duro no es buena aventura! ¡Cinco, tú quieres! ¿Qué tú puedes? ¡Uno, no, solamente! ¡Vale, vale! ¡Vale, para, para! ¡Ah, está bien! ¡Tá que te tomes un café, toma! ¡Ah, vale, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Damien! Son duro, no hay, la aventura no funciona. ¡Exacto!